Villa de San Pedro, brinda su amistad, sus hierbas al inmenso, sus montes sin fin. Me suele decir siempre, maestro. Maestro. Yo creo en el liderazgo colectivo. Yo no creo en el único líder. Yo no creo que Fernando Lugo sea un líder tampoco. Simplemente un ciudadano que acompaña, que siente, que sufre y que trabaja con la gente. Porque estoy convencido que Paraguay puede ser diferente. Soy orgulloso de ser paraguayo. Muchas gracias. Villa de San Pedro. Ante este gobierno que está generando realmente una tremenda frustración. Con una total incapacidad de administrar la crisis económica. La construcción de la estabilidad política. Por el Paraguay el coloradismo tiene que volver al poder. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La lucha de clases totalmente opuesta a la comunión entre los seres humanos. La lucha de clases es anti-evangélica. La gente se está empezando a organizar las peleas y los disturbios. Por supuesto que es preocupante lo que pasa concretamente en Venezuela y lo que pasa en Bolivia, ¿verdad? Y no quisiéramos que sucediera también acá con nosotros. Toda la región, el Mercosul, ha cambiado enormemente. Entonces, ¿por qué no cambia Paraguay? Y yo creo que fue una coincidencia histórica, algo providencial, que irrumpió una figura carismática, un obispo. Muchos problemas existen acá en Paraguay. Los pequeños productores rurales, por la agricultura mecanizada, por los ojeros, buscando mejoría viene acá a Asunción, buscando trabajo, porque allá ya no tiene más posibilidad, y viene acá. Y ahora vivimos esta realidad. ¿Pero quién a mí me puede decir que yo mi impuesto que yo pago es justo o no es justo? Si yo pago 5%, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y nosotros no tenemos nada. Nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros, al sector privado. La gente que se enriqueció en este país, tiene que reconocer que esa fortuna no la hizo él solo, sino que con el trabajo de su pueblo. Que le devuelvan nomás al pueblo. Promueven el enfrentamiento. Y promueven la lucha de clases. ¿Por qué eso la promueven? Porque dice, los ricos se lo tienen, hay que sacárselo y dárselo a los pobres. Están desfasados 60 años. Queremos un Paraguay unido, un Paraguay de todos los paraguayos, un Paraguay donde no haya exclusiones, en donde esta gran brecha escandalosa, que se fue generando durante tantos años, no digamos que pueda desaparecer, sino que por lo menos se pueda acercar. El presidente de la República hizo una resolución donde dice que los indígenas pueden realizar un congreso para que ellos mismos elijan su propio representante dentro del Instituto Paraguay del Indígena. La gente que me estará viendo creerá que la política es un buen negocio. Yo les digo que no, es un mal negocio para mí. Yo gané dinero, primero que heredé, y segundo, que hice con mis empresas. En la política yo pierdo dinero, no gano. No, es solamente para advertir a la gente, pero mira un poco este político paraguayo, qué ricachón que es, ¿verdad? Soy muy amigo de Carlos Menem, les cuento. Todo sigue igual, no ha cambiado nada, todo es normal. Va a cambiar porque este es un señor muy justo, y me gusta como él es porque no se deja llevar a mapulearse por la gente. Es muy serio. Depende también de nosotros, de cada una de las personas. La América Latina en las últimas décadas ha pasado por tres ciclos políticos. El ciclo de las ditaduras militares, que fue rechazado por el pueblo. Después el ciclo de los gobiernos neoliberales, como Collor en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori en Peru, Carlos André Pérez en Venezuela, también rechazado por el pueblo, a través de un proceso democrático, eleitoral. Y ahora el pueblo elige gente que tiene cara de pueblo, que está comprometido con los más pobres. Es importante la convocatoria que estamos haciendo las centrales sindicales en este proceso histórico que vive el país. Creemos que esta democracia representativa debe pasar a una democracia mucho más participativa, más protagónica de los sectores populares. Hace poquísimo tiempo que Lugo está en el gobierno, las cosas están muy mal por acá, y no podemos culparle a un presidente que está hace ocho meses o seis meses en el gobierno de montones de errores que se convirtieron hace 61 años, por ejemplo. Y nosotros, por lo menos como estudiantes organizados, sentimos que ahora tenemos más posibilidades de por lo menos hacer escuchar nuestra voz. Están empezando también a reclamar, a no quedarse. Cuando ve que algo está mal o que alguien está pisoteando los derechos, ya se levanta y la gente ya protesta. El propio presidente de este país dijo que la educación vamos a recibir de la escuela venezolana y el presidente Evo Morales lo dijo públicamente en la prensa, que van a venir a alfabetizar a los paraguayos. Bolivia va a venir a alfabetizar a nosotros. El establecimiento es la escuela. El Che. ¿Ernesto? Mariscal Francisco Rodano López. Un guerrillero en la historia. Un guerrero que salvó la patria. En esta fecha histórica, desde la cumbre de la región oriental de la generosa nación guaraní-paraguaya, evocamos con reverencia la gesta máxima del valor y la intrepidez del ser nacional. Gloria, gloriosa tu bandera, iremonos en vos. Y si preciso puede, con sangre escribiremos, la misma vieja historia de Saúl y Boquerón. Directamente en el oratorio de la Virgen, Nuestra Señora Santa María de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, donde tendrá lugar la ceremonia de conmemoración del Día de los Héroes y 139 aniversario de la inauguración del marescal Francisco Rodano López en Cerro Coral. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Hoy es todo diferente. Esta es la primera celebración en democracia plena. Yo noto en él ciertos rasgos de déficit psiquiátrico. Las risas, risas fuertes, sobredimensionadas, el querer andar en carrito de repente o de repente va a tomar una moto, cosa que cae para los jóvenes. Aquí hay un sentido de patria, un sentido de nación, con un sentido de paraguayidad que nos une profundamente. ¿Qué tal? Nos vamos a Coaolaños, allá el que se quemó. Asumí mi parte en el estrado y llevamos a cabo el juicio. El juicio se interrumpe cuando se estaba dando a conocer el fallo, la sentencia.